Hola. Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Espero que se encuentren muy, muy bien. Señor, ahora nos venimos para el río. El río del Rosario. Ah, no lo puedo parar aquí. Nos venimos para el río del Rosario. Nosotros venimos seguido, imagínate. Ya teníamos tiempo de no venir aquí. Y bueno, ahora aunque sea un rato, venimos. Hola. Sí, ahora tengo un gran frío porque me metí guiando gripe. La Gaby, la Gaby, la Kari le grabó un video aquí. Le grabamos unos videos aquí en el otro canal, así que estén pendientes para que lo vayan a ver. Sí. Estén pendientes, sí. Sí. Ay, oye, sí se metió a eso ahorita. ¿Sabes qué? Uno lasaña. ¿Que no venden allá? Vamos abajo, Julián. ¿Que se va acá? Sí. Vamos a ir a paneca. Es que mejor a paneca, ¿va? Sí, mejor a paneca. Tenemos tiempo de coger de paneca. Y otro día vamos a taxi. Después de ahora, después de ahorita que terminemos de grabar, vamos a ir de rumba para la calle, vamos a ir a la calle. Con nuestras familias. Sí, vamos a ir de rumba para la calle. Frío medio ojo. El lunes sí, pues quizás le vamos a ir a cocinar en el otro, la gallina que nos dijo mi hermano. No, no. Esto voy a deprimir gallinas sabios, pero solo gallinas que son. Todas terminemos. ¿De verdad? Sí, como el chocolate no lo siento. Eso les iba a decir, es que no me voy a bañar aquí en ese video. No hay suficiencia, no hay suficiencia. No sé, es que está haciendo viento y está oscuro, por eso se ha metido. Yo ya no me voy a meter. ¿No? Ya no me voy a meter. Que no traje ropa, yo no traía ropa. Sí. Vamos a ver allá. Vamos. Yo creo que allá me metí tengo que ir. Está bien, es la de la ola. La de la ola. Mira. Mira. Qué bonita está. Mira, aquí está bonita para que nos pegamos todo el día. ¿Vos? Desde la mañana. Hasta en la tarde. Allá. Mira que nos lo traen, ¿no? Ajá. Allá. Te amo. Los tipicos que se suscriban a mi canal si no están tipicos, ¿verdad? Y aquí ve la campanita de los discapitores. No se preparan mis videos. Porque es ahí que no se levanta un poco tiempo, ¿sabes? Pero eso sí da zancudos. Porque está no, no. Está como rezagada. Es que aquí no venimos seguidos. Cuando teníamos el otro, ¿verdad? Aquí veníamos a grabar, ¿te acuerdas? Sí me da cosas de canal. También. También. También me da, si 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 me da, no sé cómo recuerdo. Porque se acaban con esas veces casi con el río, porque está. Es que aquí no venimos seguidos. Y para salir uno, vamos, ¿cómo va a salir uno de aquí? Porque no se vea en el taxi. No, aquí no se vea. Y con los taxis, o sea, la salida de aquí para allá también está bien. Pero toda curada, me lo paso. Ahí está bien bonito hasta aquí. Ya voy. Después. Tal vez por eso no le arroba, porque solita se grabó. Los tuyos grandes y ellas solo tienen nada más como aquí se tiene. Los demás son short, lo que tiene ahí. Tiene 39, pero los demás son así. no me gusta que se nos vienes yo me pasa las frases que son bien ¿veras aquí? de lona japona así va que brillante si traiste la coca si se llena aquí hasta ahora si se llena aquí si se llena porque es uno de los mejores de los mejores ríos que tiene aquí el pueblo en Rosario y ahí para abajo hay un montón de cosas allá arriba Ronnie no conoce el puente Ronnie vos no conoces el puente vamos a grabar donde está un puente de Amaca ahí está abajo donde tendría que tener la primera vez pasada y me dice oh no puede ya lo conoce ya conoce ya baja el apismo mío Vanessa siento que algo me pasaba aquí en los rachos si me ha cofrido tiene mucho allá arriba está chivo para hacer uno pero aquí pega el tivo anda por el claro no pega hasta aquí no trajiste canchito no he enseñado tus uñas miren que bonita lo voy a enseñar en todos los videos porque está ahora los ojos bien bonita está 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 así como si a la piel viene aguardita andando las luces de los pies como que es como que es un centro turístico está aquí queorman muchas veces ile jale el la las 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 muchas las gracias estas las 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 No se siente. Ay no, qué tembilo. Y Ana lo sentió hasta luego de aquí. Y Karina es enfocada y quiere que le quiten el canal y solo. Me enfocaron. Como aquí en el avalador. Son avaladores, ¿verdad? Me enfocaron para allá, me enfocaron. Me quedaron bien. Ay no. Y así en Guaymango también. Sí. Así en Guaymango. Una cosa es bikini. Bikini es bien diferente, mi gente. Porque. Aunque sea calzón. Ajá. Y yo por qué he venido a Villatorron. No tiene nada, ya saben ustedes. No tiene nada. Y así se vayan y se están las manos. Ah. Miren, la pata está subiendo por ahí, mirá mirá, mirá no? no? no, no? ah, no hombre, igual así, igual ahora desearían vamos pero no ay no ¿están lavando ahí? 5 lavadoras cuando los pierdes la saben jajaja mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo video bye